Quiero saber Será verdad que todo ha mejorado Quiero saber Si los culpables fueron encarcelados Presta atención que los pijas te trata de entender Yo siento que no tengo palabras No soy un mendigo, quiero trabajar No quiero pasar hambre nunca más Y en el futuro ya no quiero ver más chicos Que se mueren de tu trigo que miraba para este lado Y la una sola gente tristea no se aboga Yo solo quiero un trabajo porque estoy desesperado Desesperado Por la miseria que nos han dejado Desesperado Desesperado Ya no quiero ver Desesperado Quiero un futuro Ya no quiero un pasado Desesperado Desesperado Ya no quiero ver Quiero saber Quiero saber Que fue lo de las coimas en el Senado Quiero saber Si los culpables fueron encarcelados La educación es el principio La educación es el principio de la solución No dejes que manejen tu vida Tu pobre robe a otro pobre No pones la paz Yo quiero encontrarle una salida En el futuro ya no quiero ver más chicos Que se mueren de tu trigo que miraba para este lado Y la una sola gente tristea no se aboga La vida se fue al carajo porque estoy desesperado Desesperado Por la miseria que nos han dejado Desesperado Desesperado Ya no quiero beber Desesperado Que en un futuro Ya no quiero un pasado Desesperado Desesperado Ya no quiero beber En el futuro Ya no quiero ver más chicos Que se mueren de tu trigo que miraba para este lado Y la una sola gente tristea no se aboga La vida se fue al carajo porque estoy desesperado 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 Por la miseria que nos han dejado Desesperado Desesperado Ya no quiero beber Desesperado Desesperado Ya no quiero beber Desesperado Ya no quiero beber Desesperado ¡Suscríbete al canal!